Nosotros que estamos temiendo es de que la laguna Coillorcocha, que es uno de los espejos que sale al río de la Virgen, al costado están haciendo sus perforaciones con diamantina. Creo que esa es ahorita la voz, como dice de nosotros, el reclamo de que la minera que ya no, prácticamente no toca los espejos de agua. Vamos ahora con imágenes de respaldo a recibir a nuestro invitado. Él es Melitón Bello Ayón, él es presidente de la comunidad campesina de Palaco, donde está ubicado la minera Curiguarmi. ¿Pero qué viene a mencionarnos él? Hacer llegar la voz de protesta, así como escucha usted. Pero vayamos a la historia de qué se trata para que toda la población peruana pueda conocer y saber del caso de estos peruanos que están siendo no escuchados. ¿Cómo estás, Melitón? Bienvenido aquí a Exitosa y el día de hoy para hablar del problema que vive tu comunidad y otras comunidades de la zona. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo periodista. Desde acá saludar a todo el Valle de Armantaro. Y bueno, y a nivel nacional, Melitón, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Hace cuánto tiempo está en la zona la minera Curiguarmi? Sí, la minera Curiguarmi empieza su exploración desde el año 99. Específicamente el año 2007 inicia sus operaciones, ¿no? La minera del 2007 en adelante hasta que estamos en el año 2023 es que la minera viene contaminando nuestro río, río de la Virgen. Muy bien. No solamente un río, porque ahora me cuentas que ya después de tantos años de trabajo de esta minera han contaminado dos ojos de agua. ¿A qué me refiero? Dos lagunas. ¿Esto es así, Melitón? Sí, específicamente creo que los espejos de agua, lo que salen, ¿no? Que son los ríos de la Virgen, lo que llaman aymarais, son las lagunas de Iyanacocha y Coillorcocha. Que la laguna Iyanacocha prácticamente está muerta. Totalmente no hay truchas. Todo el pastizal que está alrededor están quemados, ¿no? Y ahora lo que es lo más nosotros que estamos temiendo es de que la laguna Coillorcocha, que es uno de los espejos que sale al río de la Virgen, al costado están haciendo sus perforaciones con diamantina. Creo que esa es ahorita la voz, como dice de nosotros, el reclamo de que la minera que ya no, prácticamente no toca los espejos de agua, señor periodista. Muy bien. Ahora hay otro tema. Me contabas de que esta empresa minera, lamentablemente, ha sido sancionada, pero que como siempre bajo las argucias legales han apelado. ¿Quiénes han sancionado esta empresa? Y por favor, para conocer y para que conozcan en el Ministerio y todo el Perú que estas empresas mineras, de verdad, con malos hábitos, nada correcta, sancionadas por su mal accionar, porque no creo que la hayan sancionado por casualidad. A ver, por favor, cuéntanos, ¿quiénes sancionaron esta empresa minera Curiwami? Sí, primeramente quiero manifestar que nosotros no estamos en contra de la minera, pero nosotros estamos de acuerdo, pero con una minera responsable, que nos haga proyectos, que haga el desarrollo a todo el canipaco, a todas las zonas que están en su influencia directas e indirectas. Pero no, no esperamos eso. Uno es que desconocíamos del tema de minería, pero ¿por qué es ahorita lo que pedimos el cierre de mina? Porque nosotros tenemos resoluciones, acá que está de José del BIN, también tenemos de ANA, con resoluciones, con números de expedientes. Nosotros, entonces, acá tenemos también de UEFA, ya que prácticamente se ha corroborado, se ha visto el daño que ha ocasionado a los ríos, a lo cual la minera hace caso omiso a los pueblos que estamos ahí en las zonas altoandinas, prácticamente nos dicen, ni siquiera tiene una oficina en Huancayo donde nosotros podemos recorrer a presentar cualquier queja. Por eso nos hemos visto en la necesidad, este año, en el mes de junio, a prácticamente cerrar la vía, porque no había otro medio de cómo acercarnos a la empresa. Que los escuchen, ¿no? Claro. O sea, prácticamente ustedes, por la zona alejada de esta zona, ustedes han tenido que tomar determinaciones, pues ya, de protesta. O sea, dar la vía con sanciones, y están pidiendo en este momento el cierre definitivo de esta empresa. Pero el año pasado, esta empresa, conversó con ustedes, llegaron a un acuerdo, tienen una especie de acuerdos con la empresa, exactamente a qué se comprometen, y que ahora, lamentablemente, no estarían, caramba, reconociendo este acta. De verdad que esto incomoda. A ver, ¿cuándo se reunieron? Entiendo que usted no ha sido, porque es usted presidente este año. El año pasado había otro presidente, Melidón. A ver. Así es. El año pasado, en el mes del 6 de octubre del año, es cuando nosotros ingresamos a la mina, todas las comunidades del Canipaco, también ahí estaban, se sumaron las comunidades de Huancabelica, y también las comunidades de Atcas y Huantán. Pero, prácticamente, hay que ser sinceros, que las comunidades de Atcas y Huantán, que son las comunidades directas, prácticamente han usado a todas las comunidades de parte de abajo, aduciendo con la contaminación, pero, en realidad, era el pedido otro. Pero, como te digo, nosotros, ya corroborado, todo visto la contaminación, todas las comunidades han pedido que se haga el cierre del definitivo de la mina. Y ahí, la ingeniera Magale Villena, que era responsable social de la minera, ha firmado el acta para hacer en diciembre su cierre definitivo de la minera. Cierre el año 2022. En diciembre del año pasado, tenía que hacer su cierre definitivo de la minera. Entonces, nosotros estamos pidiendo que se haga el cumplimiento del acta que se ha realizado en la minera mismo, estimado periodista. Se comprometen a cerrar una empresa minera sancionada por organismos del Estado. ¿Qué pasa? Están haciendo lo que les da la gana. O sea, las empresas mineras en nuestro país hacen lo que les da la gana. Yo me pregunto a los organizadores fiscalizadores que los han sancionado. Casio Sinermin lo sancionó UEFA. Pero, ¿qué pasa, señores? ¿Cuánto tiempo debería haberse cerrado el año pasado? ¿Cuánto tiempo estamos? ¿Cuántos meses de este año? Estamos al octavo mes o noveno mes y no pasa nada, no puede ser. Entiendo que ustedes han tomado en primera instancia una determinación de cerrar la vía, pero están alertando que se han escuchado por las autoridades. El pedido definitivo, Amelitón, es cierre definitivo de la minera. No hay otra más, ¿o sí? Sí, ahorita todo el pedido de las 33 comunidades que componen los seis distritos del Canipaco y también que se está uniendo en la zona sur, como son las regiones de Huancabelica, es el cumplimiento del acta y del cierre definitivo. Y enseguida, también, que haga la remediación de todo lo que he hecho con la contaminación, porque no nos debe dejar, porque está llevando oro, no estamos hablando de otro metal. De otro mineral. Claro, está llevando oro. Y nosotros, ¿qué nos está teniendo? Solamente fracaso. Por eso estamos pidiendo, de todo el Canipaco, vuelvo a repetir, es el cierre definitivo de las operaciones de la minera. Ahora, en este caso un poco que también para que la población pueda conocer cuánto de pérdidas les ha traído en el tema de pastizales. Ustedes tendrán las hectáreas o cantidad de terreno perjudicado y también de ganado. Un poco también para que pueda conocer la población en Meritón. Sí, miren, si hablamos de contaminación, no solamente afecta a mi comunidad o a nuestro distrito. Si habla de contaminación es un tema amplio, ¿no? Porque estamos hablando del tema de agua, de aire, igual de los pastizales. Entonces, creo que nosotros hemos sido perjudicados, porque el único sustento de nosotros, de los ganaderos, es la ganadería, la agricultura. Un claro ejemplo es, nosotros estamos a un kilómetro y medio de la minera mismo, está nuestra empresa de ganados de alpaca. Teníamos 500 vientres de alpacas. Mínimo en una aparición teníamos que tener 280 crías, porque esa es tu rentabilidad del ganadero. Pero en estos últimos años, ¿qué pasa? El año pasado era una triste realidad que hemos tenido 37 crías. Hemos pedido también la intervención de Senasa. Senasa intervino, hizo los exámenes correspondientes. ¿Y qué dijo? Este es a causa de la contaminación, pero ellos no. En esto ya no me permite, tienes que llevar a las entidades del Estado, porque ellos tienen que hacer el trabajo. Eso es lo que nos dicen. Creo que en eso nos estamos viendo perjudicados, porque nosotros también, en esos ríos, de eso era un ingreso, porque había trucha en abundancia, en las lagunas, y era una pesca nosotros que realizamos, tanto para nuestra alimentación, y tanto para subsistir también algún ingreso. Pero ahora a la fecha no tenemos trucha, todos los pastos quemados. Entonces, ¿qué podemos esperar de la minería en un futuro? ¿Cómo nos va a dejar? Y ahorita el otro tema más importante es, porque esas lagunas que te llamamos de Coyorcocha, y Anacocha, y Huichicocha, son las lagunas que abastecen a todo el valle, parte de abajo, donde ya tenemos animales, tenemos agricultura, tenemos riego. Imagínate, si están haciendo las perforaciones al costado de la laguna, en un futuro puede agrietar la laguna y podemos desaparecer, quedarnos sin agua. Eso es el temor, ahorita, de todas las comunidades, el riesgo que estamos pasando. Ahora, Melitón, entiendo que ya es este año, ya gestión tuya, has vuelto a tocar las puertas de los organismos, como que me decías, una de ellas, ¿con cuántos URITES la sancionaron esta empresa? ¿Qué se sabe, por ejemplo, han pagado esto? Y ahora, del tiempo de la visita, han vuelto estas entidades a fiscalizar, y el peligro que tú estás advirtiendo, cuando hablamos de la sequía, hablamos del niño global y la falta de agua, y caramba, que nadie te escucha de verdad, es una cosa de locos, ¿no? Sí, justamente yo fui hasta Lima, hablé con la ministra de Ambiente, con la viceministra de Ambiente, y tengo el cargo del documento, que nos va a visitar la primera quincena de este septiembre, porque ahí también estaba el director de la UEFA, porque la empresa tiene más de ocho intervenciones, denuncias, entonces, ¿pero qué hacen? Están alargando en un proceso de investigación, están tres años, otro está cinco años, entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos que dar un plazo en que este mes ya tiene que dar todo el resultado final, UEFA. Pero, lo que más me indigna es a mí, cuando han intervenido las entidades del Estado en nuestras reuniones, es que ellos vienen con palabras técnicas, que nosotros desconocemos en ese tema, pero yo veo que ellos lo hacen solamente por alargar, pasar el tiempo. Y lo más indignante es que tenemos la última reunión, el 5 de septiembre, acá en el gobierno regional con los consejeros. Nosotros hemos sido específicos y claros en que se haga el cumplimiento del señor Edmina, pero la gran sorpresa fue cuando estábamos sentados en la oficina del gobierno regional, ahí estaba el representante de la PCM y Energía y Minas, y los consejeros, ¿qué nos dicen? Señores presidentes, señores alcaldes, ¿qué proyectos quieren para su comunidad? ¿Qué proyectos productivos? A esta altura que nos habla de proyectos, prácticamente es algo indignante. Los autoridades deben ponerse en nuestro pellejo de todas las comunidades, porque nosotros no estamos pidiendo proyectos productivos. Claro, pero en ese contexto, Militón, nosotros y contigo haríamos una pregunta abierta, ¿no?, a los organismos y al mismo gobierno, una empresa sancionada, que no cumple, y carambas, está prácticamente matando lagunas, ríos, pastizales, medio ambiente, habría que darle el visto bueno del mismo Ministerio de Energía y Minas, nosotros preguntamos, a ver señores, ustedes, porque como usted menciona, advierte hasta de una ampliación de esta minera irresponsable, así va a ser, bueno, estaremos atentos a lo que suceda, yo te agradezco la visita, Militón, en bello, te has trasladado hasta acá, está exitosa, y bueno, pues, ojalá que las autoridades, las autoridades, hagan su trabajo. Muchas gracias, Militón. Muchas gracias.